Urbana Radio informa, miércoles 8 de noviembre de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero. Afianza México su liderazgo en comercio con Estados Unidos. Septiembre. Alcanzó el intercambio de bienes la cifra récord de 600 mil millones de dólares. El economista. Exportaciones de México a Estados Unidos se defienden pese a baja en compras. Las ventas en el periodo enero-septiembre crecieron 4.3%. Reforma. Limita magistrado cuota a mujeres. Pide de la mata dar solo cuatro candidaturas. Avalan queja de movimiento ciudadano y dan revés al INE. Beneficia propuesta a García Harfush. La jornada. Netanyahu. El control sobre Gaza por tiempo indefinido. Cierra la tenaza sobre la ciudad. El universal. El tribunal electoral abre vía a Morena para resolver candidaturas. Hoy se vota si puede postular a cinco hombres y cuatro mujeres para las gobernaturas de 2024. El viernes el partido define a sus abanderados. Milenio. Saldívar hará equipo con Sheinbaum a favor de la transformación. El ministro remite al presidente su renuncia, que Secretaría de Gobernación enviará al Senado en unos días. Delgado. Puede aportar a la reforma del Poder Judicial. Excelsior. Sigue jaloneo por recursos para Acapulco. Marcelistas votarán contra la oposición. Mientras Hacienda se opone a crear un fondo para damnificados, diputados de Morena buscan destinarle 15% de los excedentes petroleros, alrededor de 50 mil millones de pesos. Al cierre de hoy, la divisa estadounidense se cotizó en 17 pesos con 11 centavos a la compra y 17 pesos con 77 centavos a la venta. Informo para Urbana Radio, Guillermo Galvez.